No, estamos bien, tranquilos. Por suerte se nos dio el resultado el domingo pasado, así que ahora estamos analizando y viendo cómo vamos a jugar la estrella, que sabemos que es un partido muy complicado, que eso nos puede venir a jugar mucho con la experiencia, pero creo que nosotros por ahí, faltándole del respeto un poco, como pasó el primer partido, podemos llegar a conseguir algo bueno, pero también tenemos que entender que hay que dejar la llave abierta, que un empate tampoco es malo. El resultado sabemos del fútbol, son tres, así que nosotros tenemos que tratar de que la llave quede abierta, sobre todo para poder definir el segundo partido. Creo que si echamos toda la borde en el primero, por ahí salir a jugar un segundo partido para prácticamente regalarnos, si tenemos que salir a ganar sí o sí por uno, dos goles o por lo que sea, se nos va a complicar muchísimo. ¿Cómo se hace para mantener el envío anímico si significa haber clasificado? Yo creo que todo es mucho más de los jugadores que por ahí del cuerpo técnico, creo que los jugadores saben lo que se están jugando, saben lo que quieren, entonces por ahí se los habla, se les baja un poco los decibeles, que entiendan que hay dos partidos sobre todo, pero el envío y el ánimo de los chicos siempre estuvo bien, sabíamos que podíamos lograr algo importante, se está logrando, todavía faltan unos pasos más que es lo que todos deseamos, pero hay que también ser pacientes y entender que en el fútbol y por ahí depende mucho el día de cómo se levantan, puede salirte bien o mal las cosas. ¿Hay algún chico con algún jugador con molestia? Y estaba Poli, estaba Polanco, perdón, estaba Pisaco también con un poco de dolor y Pitín, pero ya lo estamos recuperando, estamos tratando de que siguen en óptima condición el domingo. ¿El rumor andaba el comentario que se ha reintegrado a Carlos Pérez, es cierto esto o no? Sí, hoy estuve hablando con el padre, mi hijo que ya había empezado a correr, así que en teoría el viernes estaría acá, que es una muy buena noticia de poder contar a los 19, 20 jugadores que somos y que se me complica a mí un poco más para elegir quiénes harían los 16 que integraría en la lista.